Aquí está la cumbia que te mueve ¡Tres pelados para vos, para vos! Sigo pensando en tu amor y no sé qué hacer Esto ya no se borrará de mi corazón Sigo pensando en tu amor y no sé qué hacer Esto ya no se borrará de mi corazón Recuerdo tus caricias y tus besos de pasión Recuerdo tu sonrisa que alegraba mi corazón Vete, 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 mi amor y ya no vuelvas más Vete, vete de mi corazón porque tú no me amarás Vete, 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 mi amor y ya no vuelvas más Vete, vete de mi corazón porque tú no me amarás Vete, 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 mi amor y ya no regreses jamás Sigo pensando en tu amor Y no sé qué hacer Esto ya no se borrará De mi corazón Sigo pensando en tu amor Y no sé qué hacer Esto ya no se borrará De mi corazón Recuerdo tus caricias Y tus besos de pasión Recuerdo tu sonrisa Que alegraba Mi corazón Vete, vete, vete De mi amor Y ya no vuelvas más Vete, vete De mi corazón Porque tú no me amarás Vete, vete, vete De mi amor Y ya no vuelvas más Vete, vete de mi corazón Porque tú no me amarás Amor ¡Vete, vete! Para vos Para vos ¡Suscríbete al canal!